Hay una filosofía Argentina Un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro El Matadero Texto axial, fundamental El plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los Muertos en Plaza de Mayo El primer centenario se festeja bajo estado de sitio Las cartas a la valle deciden el fusilamiento de Dorrego No hay verdad que se resista frente a dos pesos moneda nacional Encuentro 3 Alberdi y la revolución de Mayo 1. El enfoque federalista de Alberdi 2. La modernidad capitalista y el libre cambio 3. El pacto neocolonial 4. La democracia bárbara Juan Bautista Alberdi nace en Tucumán en agosto de 1810 A los 14 años llega a Buenos Aires para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales y continúa sus estudios en la Universidad de Buenos Aires y en Córdoba A partir de 1835 junto con otros intelectuales como Esteban Echeverría Juan María Gutiérrez y Vicente Fidel López participa del Salón Literario en donde se intenta un abordaje intelectual de la situación del país En 1837 a los 26 años escribe el fragmento preliminar al estudio del derecho un intento de colaboración con el gobierno de Rosas que no tiene éxito En 1838 perseguido por el régimen rosista Alberdi se exilia en Montevideo desde donde realiza fuertes críticas al gobierno de Rosas A partir de 1855 reside en Europa como diplomático de la Confederación Urquisista Crítico de la Guerra del Paraguay y de las políticas de Buenos Aires regresa a la Argentina en 1879 Sin embargo en medio de fuertes enemistades a los pocos años decide regresar a Europa Muere en Noirly-sur-Seine Francia en junio de 1884 Estamos en el tercer ciclo de filosofía aquí y ahora Este es justamente nuestro tercer programa en el cual nos vamos a ocupar de una relación en una interpretación que tiene Alberdi sobre la Revolución de Mayo Esta interpretación que hace Alberdi está en un libro de suyo que pertenece a los escritos póstumos de Alberdi que son 16 tomos que se editaron más o menos en 1895 y han sido reeditados El tomo quinto el tomo quinto de esos 16 tomos se llama Belgrano y su historiador y en ese tomo Juan Bautista Alberdi hace una crítica muy severa a la Revolución de Mayo La crítica de Alberdi implica atención implica un enfoque federalista Alberdi mira a la Revolución de Mayo desde el punto de vista de las provincias no desde el punto de vista de Buenos Aires que es el punto de vista desde el cual la miraron y la hicieron Moreno Castelli Paso Belgrano es decir la elite ilustrada de Buenos Aires el punto de vista de Alberdi es el del federalismo es el de las provincias y Alberdi va a concluir diciendo la Revolución de Mayo se hizo atención se hizo en beneficio de Buenos Aires fue una revolución que hizo Buenos Aires contra España para sojuzgar a las provincias se reemplazó el coloniaje español sobre Buenos Aires por el coloniaje de Buenos Aires sobre las provincias con este pensamiento Juan Bautista Alberdi que fue un hombre inteligentísimo y que vivió la mayoría de su vida exiliado con mucho como muchos de los hombres inteligentes de la Argentina que tienen que vivir afuera del país porque este país no tolera demasiado la inteligencia Alberdi es un permanente exiliado y desde el exilio escribe este tomo quinto en el cual y a partir del cual nosotros podemos trazar dos líneas de interpretación en la historia argentina usted está habituado a conocer una sola el revisionismo histórico a partir del 30 intentó hacer conocer otra que fue una visión alternativa pero que en verdad cambió un panteón de héroes por otro panteón de héroes nosotros tratamos de ver una historia argentina que no tiene héroes sino que tiene seres humanos de carne y hueso con virtudes defectos y con toda la complejidad que tiene la historia la complejidad de la historia viene porque la hacen los hombres y los hombres son seres realmente complejos entonces estamos hablando de dos líneas en la historia argentina desde el pensamiento de Alberti Alberti representa a la línea del liberalismo integracionista Alberti representa el intento de hacer un país integral no centrado en el poder de Buenos Aires sino que este poder de Buenos Aires integre también a las provincias Alberti va a hablar y más adelante lo vamos a ver de una democracia culta y de una democracia bárbara la democracia bárbara estaría en las provincias pero Alberti va a decir sin esa democracia bárbara no hay país no se puede hacer un país excluyendo los cultos a los bárbaros no hay país así lo que hay es una élite una ciudad poderosa que domina a todo el resto del país y esto es lo que surgió de la otra línea del liberalismo que es la línea del liberalismo excluyente la línea del liberalismo que expresan Sarmiento en el Facundo y que luego va a expresar Mitre en su política sobre todo en la política que Mitre realiza después de la batalla de Pavón de 1861 en la cual Urquiza le entrega la batalla pero eso ya lo vamos a ver la cuestión es que en el liberalismo excluyente lo que se excluye es todo el país menos Buenos Aires el liberalismo excluyente se centra en Buenos Aires en Buenos Aires está la élite y el resto del país tiene que someterse a los intereses de Buenos Aires eso para el Verdi es la revolución de mayo ahora bien vamos a pensar en Moreno porque Moreno es el que inaugura el que digamos el disparador de la revolución de mayo junto con las milicias de Saavedra y junto con su grupo de amigos su grupo de amigos Castelli fundamentalmente Juan José Castelli que en una extraordinaria novela Andrés Rivera en una novela que se llama La revolución es un sueño eterno Rivera retrata a Juan José Castelli para desdicha de muchos admiradores de Moreno y de Castelli y de Belgrano mi interpretación de la revolución de mayo va a consistir en afirmar que no fue una revolución así que queridos amigos míos de la izquierda moreniana están ustedes avisados no fue una revolución fue algo muy interesante pero no una revolución ya lo vemos la revolución de mayo es exactamente la incorporación de Buenos Aires Buenos Aires en tanto representante de la República Argentina o sea es la incorporación de la Argentina a la modernidad capitalista tengo que explicar qué es la modernidad capitalista no era España España era el atraso no la modernidad lo que advierten los llamados próceres de mayo es que para que el país inicie su definitivo despegue y salga del atraso lo que significa estar ligado a la España monárquica feudal que no ha hecho su revolución francesa el país tiene que unirse unirse a ese tren de la historia que se encarna en Gran Bretaña y Francia en lo cultural para esto lo que ven los revolucionarios de mayo es que en realidad esa es la revolución y esa era la única revolución que se podía hacer a ver si lo entienden mis buenos amigos no se podía hacer otra revolución y además no la hicieron no la hicieron Moreno no expropió la tierra Moreno no expropió a los comerciantes Moreno todavía hablaba en nombre de Fernando VII pero el verdadero movimiento revolucionario que hace Moreno es salir de la esfera arcaica feudal monárquica atrasada española para entrar en la esfera de la modernidad capitalista de la razón del progreso de la civilización esto es realmente un cambio importante y este es el cambio que se hizo en todas las revoluciones de América Latina a comienzos del siglo XIX y ese cambio es el cambio cuyo bicentenario vamos a festejar ahora haber entrado en la modernidad capitalista en la racionalidad civilización progreso tren de la historia como quieran llamarlo pero y en el también en el libre cambio en el libre cambio porque lo que quiere Moreno es salir salir del monopolio español ustedes piensen que la Argentina en tanto colonia española sólo podía comerciar con Cádiz con España y esto era terrible no lo quieren para nada ni los comerciantes del puerto ni la elite ilustrada no lo quieren digamos los que están ligados a las esferas de poder lo que quieren es comerciar libremente con quienes se le antoje quieren quebrar el monopolio español y en efecto lo quiebran al quebrar el monopolio español comienzan a comerciar con Inglaterra sobre todo que es para ellos el taller del mundo ya vamos a ver lo que es eso y vienen los libros de Francia nosotros no podemos ni imaginar lo que era para Buenos Aires recibir libremente los libros de Francia que España impedía entrar en la Argentina y además todo el comercio con Inglaterra se hacía a través del contrabando o sea que era blanquear una situación la revolución de mayo era blanquear una situación el libre cambio vamos a preguntarnos que es el libre cambio el libre cambio nace en Inglaterra en el siglo XIX el libre cambio es la doctrina esencial del sistema de producción capitalista pero en Inglaterra en 1815 había una ley que se llamaba la ley de cereales esto es muy simple ¿por qué la ley de cereales? porque la burguesía industrial a raíz de esta ley de cereales estaba obligada a comprar sus materias primas a la aristocracia cerealera británica pero la burguesía industrial se da cuenta que puede conseguir sus materias primas a precios mucho más reducidos si las compra en las colonias entonces para eso necesita derogar la ley de cereales que protegía a la aristocracia cerealera británica en esta tarea se unen el proletariado y la burguesía británica y derogan la ley de cereales cuando derogan la ley de cereales queda inaugurado el libre cambio entonces la burguesía industrial británica puede puede importar todas las materias primas que quiera de todas las colonias que ha tomado y la aristocracia cerealera bueno se joroba está liquidada no está liquidada pero ya no le vende el trigo caro a los industriales necesito explicar brevemente por qué los industriales de manchester y liverpool querían trigo barato para hacer pan barato ustedes saben cómo se se calculaba el salario de un obrero por aquellos elementos necesarios para mantener su vida en consecuencia el pan era muy importante en consecuencia si la burguesía industrial conseguía el trigo mucho más barato en las colonias para qué se lo iba a comprar a la aristocracia cerealera británica yo creo que este esquema está 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 claro es decir libre cambio empieza comienzos del siglo XIX se deroga la ley de cereales y los ingleses declaran el libre cambio importan las materias primas de las colonias reducen lo que les cuesta mantener a un obrero la aristocracia cerealera monocultivista es derrotada como en todos los grandes países que tuvieron un gran desarrollo industrial derrotaron a su sector monocultivista y la burguesía industrial gana la batalla y efectivamente se inaugura el libre cambio bueno ya volvemos la revolución de mayo no crea una nación independiente este se puede decir que crea una nación independiente de el poder español del poder español y esta es la gran tarea de San Martín digamos ¿no? liberar América Latina del poder español que como dije era un poder arcaico pero lo que hace Moreno y su grupo de elite es este crear una nación que se incorpora a la modernidad que en ese momento están encarnando las naciones europeas se establece aquí algo que quiero decir y a mis amigos morenistas que incorporen bien este concepto se inaugura con Moreno el pacto neocolonial el pacto con España era un pacto colonial pacto colonial de absoluta dependencia no teníamos bandera no teníamos himno no teníamos independencia no teníamos congreso de Tucumán bueno los ingleses son muy inteligentes George Canning Richard Cobden Adam Smith van a decir pero déjenlos que tengan bandera que tengan himno que tengan todo lo que quieran que sean independientes pero que hagan negocios con nosotros ese es el pacto neocolonial reemplazar la dominación directa por la dominación económica que comienza claramente con el empréstito Barry Brothers de Rivadavia entonces lo que Moreno ve claro es que el país puede salir adelante si establece un nuevo pacto con las naciones más poderosas de Europa por otra parte nadie me va a negar que una revolución se hace con el pueblo si no se tiene pueblo no se puede hacer una revolución el pueblo estaba en el interior del país y el interior del país estaba volado por gauchos que para Moreno no eran el pueblo porque lo que Moreno estaba buscando y necesitando ya que su modelo era la revolución francesa era una burguesía revolucionaria una burguesía revolucionaria tal como la que habían tenido Robespierre Saint-Just en este sentido y creo que voy a decir algo bastante nuevo Moreno tiene el mismo problema que va a tener Lenín en Rusia Moreno no tiene la clase social capaz de ponerse como base a su proyecto revolucionario no tiene una burguesía revolucionaria no hay burguesía hay estamentos del imperio español hay comerciantes y hay una digamos una campaña agrícola ganadera no hay una burguesía revolucionaria Moreno es un revolucionario sin burguesía voy a hacer la comparación con Lenín ustedes observen el caso de Lenín como es exactamente parecido al de Moreno ¿qué hace Lenín? Lenín hace la revolución pero ¿qué tiene Lenín? tiene un campesinado no tiene un proletariado urbano como Lenín necesita porque es un marxista para Marx la revolución se hace con el proletariado urbano y el proletariado urbano surge de el desarrollo del sistema capitalista entonces Lenín se plantea el siguiente problema para tener un proletariado urbano yo necesito un desarrollo capitalista en Rusia y eso me va a llevar por lo menos medio siglo luego de medio siglo va a surgir un proletariado urbano no puedo esperar tanto como no tengo proletariado urbano voy a crear una ideología revolucionaria que voy a incluir que voy a deslizar que voy a meter verticalmente en las masas campesinas para llevarlas a la revolución desde la ideología o sea Lenín quería hacer una revolución socialista pero no tenía el proletariado y Moreno quería hacer una revolución democrático burguesa pero no tenía a la burguesía tampoco tenía masas como para imponer los proyectos del plan revolucionario de operaciones porque si yo me propongo si yo me propongo crear un estado intervencionista y confiscar las grandes fortunas yo me puedo proponer eso digamos esto es lo que hoy propone digamos el partido obrero lo propone a cada rato lo que hay que hacer es expropiar cuando sube Cámpora el ERP le plantea a Cámpora que lo que tiene que hacer es expropiar a la oligarquía y bueno le dice Cámpora no sé cómo hacerlo porque no puedo entonces el problema que tiene Moreno es que el plan de operaciones es efectivamente revolucionario pero no tiene con qué llevarlo a cabo la pregunta que uno tiene que hacerle a todo aquel que le presente una teoría revolucionaria perfecta es con qué elementos políticos sociales vas a llevar adelante esta revolución porque tu plan revolucionario es perfecto pero si no tenés si no tenés un poder de movilización de masas no lo vas a llevar adelante y esto es lo que los sectores de izquierda nunca pudieron no sólo entender sino lograr en la Argentina nunca tuvieron un apoyo de masas para sus planes revolucionarios eso lo logró el irigoyenismo el peronismo pero que eran movimientos que no pertenecían a la izquierda esa era otra historia bueno hasta aquí llegamos por el momento en el tomo quinto de los escritos póstumos Juan Bautista Alverdi va a estudiar detenidamente qué era lo que había en el interior del país eso que no le interesó a Moreno y a la élite ilustrada moreniana que creían representar la civilización el progreso las luces de la razón lo que había en el interior del país Alverdi lo va a llamar democracia bárbara es un concepto genial de Alverdi democracia bárbara porque claramente para Alverdi ese pueblo de las provincias eran las bases reales del país esos pueblos que la revolución de mayo va a acusar de contrarrevolucionarios godistas españolistas que va a fusilar a Liniers por afirmar que está del lado de las provincias ese pueblo esas masas del interior que efectivamente no son las de Buenos Aires son incultos no tienen la cultura de la elite pero bueno el pueblo es así sobre todo si se lo abandona a una especie de vida pastoril como llevaba el gaucho en el interior de Buenos Aires las masas de Buenos Aires pero Alverdi le da la estatura la estatura constitucional filosófico política de democracia bárbara democracia bárbara significa que esos a quienes Buenos Aires llama los bárbaros esos son la expresión de la democracia porque son la mayoría la plebe aquellos que merecen ser representados que merecen la dignidad de ser representados ¿por quienes son representados? son representados habitualmente por caudillos estos caudillos surgen de la masa surgen del pueblo son líderes que el pueblo del interior se va dando a sí mismo es así como los pueblos del interior comienzan a tener sus propios jefes esta era la reacción de el federalismo surgente en las provincias contra la prepotencia de Buenos Aires que en verdad invade las provincias para afirmar su poder económico político sobre ellas finalmente lo va a lograr a través de la aduana y el puerto pero luego de casi un siglo de guerras civiles entre tanto ahí surge el federalismo del interior el federalismo del interior surge porque los pueblos del interior no ven en la revolución de mayo una revolución nacional para todos sino una revolución local para Buenos Aires ahí aparece lo que se va a dar en llamar las montoneras federales la palabra montonera surge de una expresión que quiere decir gauchos que andan en montón estas montoneras van a tener sus jefes sus caudillos van a ser una de las expresiones más genuinas más coloridas más vibrantes más sudorosas ardientes estruendosas de la política argentina van a ser derrotadas a lo largo de todo el siglo XIX pero recién en 1874 el último caudillo Ricardo López Jordán es asesinado mientras tanto Buenos Aires ha tenido que luchar casi un siglo contra el federalismo y estuvo a punto de perder estuvimos a punto de tener un país integrado ya esto lo vamos a ver pero la Argentina debió ser entonces esta es nuestra tesis debió ser civilización y barbarie las dos cosas pero Buenos Aires se obstina en su dominio sobre el interior y a ese interior lo califica de bárbaro bárbaro ¿qué quiere decir bárbaro? bárbaro quiere decir el que no es como nosotros bárbaro quiere decir el otro el extranjero el que no es de aquí entonces si la barbarie está en el interior el interior no es parte de la Argentina Buenos Aires es la Argentina y el interior es la barbarie en este sentido la revolución de mayo fue soberbia fue fruto de la soberbia de Buenos Aires porque se hizo como dice Alberti ignorando a la democracia bárbara la solución que hubiera debido tener este país y que todavía no tiene al contrario que está cada vez más agravada porque cada vez más Buenos Aires sigue siendo una ciudad opulenta que pronto va a levantar muros para protegerse y el resto del país o el conurbano está habitado por excluidos marginados por antiguos seres que alguna vez fueron obreros y ahora esta nueva clase obrera es la delincuencia que es en lugar de ser integrada comprendida es perseguida ¿por qué? porque esta gente es la democracia bárbara de hoy y lo que decía Alberti es si queremos tener un país tenemos que unir unir la democracia de la civilización de Buenos Aires con la democracia bárbara del interior del país hasta luego chao la revolución de mayo no crea una nación independiente lo que quiere Moreno es salir del monopolio español una revolución se hace con el pueblo lo que había en el interior del país Alberti lo va a llamar democracia bárbara bien no crea la electricidad pero bueno ¡Gracias!